El próximo viernes 18 de mayo, Barranca Bermeca se vestirá de rojo con blanco y no es para menos. Este día, la Cruz Roja Colombiana en pleno se irá a las calles en busca de la solidaridad de los barranqueños que deseen contribuir con su aporte voluntario en el marco del Día de la Banderita. Sí, nosotros trabajamos, ese día nos verán en toda la ciudad y puntos específicos que tenemos la alcaldía, el tránsito, todo lo que es el comercio, en la policlínica se ponen otras personas, aquí en el, o sea, los fuertes, aquí en el Camilo Torres y muchos muchachos que están por todo el resto de la ciudad, con la alcancía y tienen su distintivo. Organizadores de la jornada desde ya advierten a la comunidad para que no se dejen engañar y evitar hacer aportes a inescrupulosos que este día se quieran aprovechar de la campaña. Todos tenemos uniformes, somos las damas grises, tenemos nuestro uniforme de gala o de campaña y los socorristas y los juveniles tienen su braga azul. Y los de los colegios que nos apoyan en esa época, ese día, nos apoyan mucho los colegios, ellos tienen una camiseta blanca con el instintivo y aparte mirar la alcancía, es muy importante mirar la alcancía, la alcancía tiene el logo de la Cruz Roja y el logo del Banco de Bogotá. Ana María Coronado, voluntaria con más de 18 mil horas de servicio, representados en casi 25 años de su vida, con pasión, habla de lo que el Día de la Banderita representa para la institución. La Banderita es la forma de recolectar fondos, la Cruz Roja, si ustedes se darán cuenta, no está pidiendo nunca dinero por ningún lado, nada más es en esta fecha. ¿Por qué necesitamos fondos? Porque tenemos que fortalecer, sí, es fortalecimiento institucional y aparte fortalecer los programas en emergencias, sí, y desastres, aparte para el bienestar de la comunidad. Desde tempranas horas y por toda la ciudad recolectarán fondos para ayudar a los que más lo necesitan.